¿Qué tal amigos de Culturando MX? Bienvenidos a una aventura más. Hoy estamos en un lugar muy misterioso. Así es Alex, en esta ocasión con un invitado, Guillermo Olvera. ¿Cómo ves este lugar Guillermo? Pues sí, está muy bonito, interesante. Nos encontramos en un lugar de tierra de colores. Me parece muy interesante saber sobre este lugar y ver por qué la tierra tiene esos colores. Así es amigos, estuvo bueno el viaje, estuvo bueno el ascenso. Ya lo van a ver en el video y si quieren saber en dónde está, quédense con nosotros. ¡Ánimo! Según esto ya estuvo. Ya desenrollamos la cadena. Ya no más es apretar el desviador, poner la llanta y vamos. Bueno amigos, pues ya quedó la bici y ahorita nada más la montamos y nos vamos. Y nuestros amigos de aquí, de la tienda Jolly, nos invitaron unas tostaditas de este vino, ¿verdad? Para que cuando pasen aquí hacia tierra de colores, se pasen aquí a tomar un agua, a tomar un refresco, una cervecita también, ¿por qué no? Aquí en la tienda Jolly. Seguimos en el recorrido amigos. Quique y Memín, mecánicos ya, hicieron quedar la epic. ¿Ya quedó no Memín? Después de una hora, pero ya quedó. A ver, quédale. Ahí está. Después de un susto, que se llevó aquí el amigo, una buena tostada de ceviche. ¿Qué sentiste, menú? No, no sé. ¿Querés? Una vez, este, nos fuimos a este tabo. Ajá. Nos quedamos bien y se va a ir para... ¿En qué tabo? Ahí de... No, no sé, no sé si te rica. De los Rebels. Pero el chavo. Muchachos, pero... En la oración ya está dando pasitos de cerveza. Pues listos y contentos porque ya quedó la epic. Pues nombre sea de Dios amigos. Y a seguir el recorrido. Salud. Y le agradecemos a la tiendita Doña Yuli. Las ricas tostadas y el nocito de cerveza que es su inauguración. Y le herramienta. Y le herramienta. Para componer la bici. Excelente servicio, man. Y después de andar como los mexicas buscando Tenochtitlan, encontramos la tierra prometida. Llegamos a la denominada tierra de colores. Para llegar acá, puedes entrar por el Juaguy Blanco, o por dos cerros, o por Tupatepec. Y ascender hacia Dringanzá, que es en donde se encuentra la tierra de colores. Amigos, es realmente curioso, como tiene diferentes tonalidades la tierra. Fíjense nada más, veníamos en una parte donde se saca la piedra, es totalmente digamos blanca, pero en esta parte de acá empieza a cambiar, y tener diferentes tonalidades. Las tonalidades de la tierra se deben a los diferentes minerales, que una vez aglutinados, son usados en la pintura clásica, como pigmentos para obtener diversos colores. El uso de las tierras de colores tiene indicios prehistóricos, y como mejor referencia de la utilización de estos minerales en todo el mundo, fue el antiguo Egipto. Aquí, en la tierra de colores de Denganzá, se pueden encontrar el color ocre, que según estudios contiene óxido de hierro hidratado, que frecuentemente se presenta mezclado con arcilla. Otro color que también se puede distinguir, es un tono rojizo, muy parecido al almagre, que se compone de arcilla coloreada por un pigmento mineral llamado hematita, que es un óxido de hierro, que en la prehistoria, era utilizado para pintar sobre superficies, colorear cerámicas, y como pintura corporal, ahí haciendo sí unos body paint. Ahorita vamos a bajar a la parte de allá, para ver cómo se ve, y cómo se siente la tierra. Quédense en el video. Y el buen Memo, mandando mensaje a la novia. Los colores, cómo cambian. Mira, mira, mira. Dice que irá. No manches. ¿Qué? ¿Se sume? Se deshace, ¿no? Se deshace. Aquí está la jeréquita. Es que es como chiclosa, güey. Me recuerda como esas piedras de esa tierra con las que estaban hechas las casas de los pica piedra, güey. Ándale. Ándale. Imagínate, te agarras aquí una pinche penca de magueyo o algo, güey. Te la pones aquí abajo. ¡Muy! Amigos, pues gracias por ver este video. Nos despedimos desde la hermosa tierra de colores. Emin, pues ya nos vamos, amigo. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Sí, muchas gracias a ustedes. Les agradezco la invitación. Fue un recorrido muy divertido, interesante y bonito. La verdad me gustó y me divertí mucho. No, pues al contrario. Gracias a ti por acompañarnos. Ahorita todavía falta el regreso. Nos vemos, amigo. ¿Cómo estuvo el recorrido? Excelente. Me encantó el ascenso, ¿eh? Y ahorita el descenso. Así es. Los invitamos a que nos sigan en el siguiente video. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Qué tal, amigos de We Are? Los saluda Alex Porras de Culturando MX. Hoy estamos probando los nuevos micrófonos que han llegado a la marca. Estos son unos micrófonos con solapa para que no se escuche el viento en tus videos. Para que reduzca un poco esta parte del audio y se escuche más limpio. Estos son unos micrófonos con solapa para que no se escuche el viento en tus videos. Para que reduzca un poco esta parte del audio y se escuche más limpio. Vamos a probarlos. Estamos en un lugar muy mágico llamado Tierra de Colores. Y espero que este video les sirva para saber cómo usarlo. Y saber todo el provecho que le pueden sacar a su micrófono. Así es que... ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a probarlos. Estamos en un lugar muy mágico llamado Tierra de Colores. Y espero que este video les sirva para saber cómo usarlo. Y saber todo el provecho que le pueden sacar a su micrófono. Así es que quédense en el video, amigos. ¡Saludos! Amigos, el micrófono viene con unos accesorios. Viene con su... Con su montura. Con su bolsita de... Para que puedas meter la solapa. Viene con lo que es el arnés. Y vienen dos cables de auxiliar para que los puedas conectar a la cámara. Entonces, lo único que haces es conectar el arnés. Esta parte del soporte, más bien. Se lo conectas en la parte de arriba de la cámara. Y viene con una perilla para que la puedas ajustar. Entonces, ya una vez que la tienes bien sujetada, nada más... Es decir, sencillamente nada más colocas el plug aquí en la entrada del micrófono. Y automáticamente la cámara lo va a reconocer para que empiecen a grabar el audio de sus videos. Y puedan chequear la diferencia. Realmente, hace rato lo estábamos probando en una toma de allá abajo. Y ahorita estamos grabando el audio con la GoPro. Pero van a ver la diferencia de sonido. Incluso también amplifica. Está, digamos, como a unos 4 o 5 metros. Todavía se escucha muy clarito el audio del micrófono.